En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump calificó como ridículas las conclusiones de la CIA sobre una presunta interferencia de Rusia en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Durante una entrevista con la cadena Fox News, el republicano resaltó que no cree en absoluto las afirmaciones de que Rusia interfiriera en el proceso electoral en su favor. Opinó que la teoría fue impulsada por el Partido Demócrata luego de que sufriera una derrota en los comicios presidenciales. De acuerdo con un informe clasificado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y que fue publicado por The Washington Post, esa y otras agencias de inteligencia del país habían concluido que los ciberataques de Rusia no buscaban simplemente desestabilizar el proceso electoral, sino ayudar al candidato republicano. El diario añadió que Rusia lanzó los ataques contra los dos principales partidos estadounidenses, pero solo publicó la información de los demócratas y no la de los republicanos.